Yo soy muy insoportable con de dónde soy y llevar a Argentina como con mucho orgullo porque la realidad es que si nosotros no lo hacemos, nadie lo va a hacer por nosotros. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Acá Maya Refico y esto es Revancha Ya Desde Adentro. Se trata básicamente de dos personajes interpretados por Maya Hawke y Cami Méndez. En uno de esos encuentros de la vida se conocen y deciden hacer la revancha de la otra. Fue todo, se pica y entonces en ese ambiente se va un poco todo al carajo. Se juntan y hacen la revancha de la otra. Que uno sueña pero como que a veces ni te atreves a soñar tanto porque se siente tan lejano y tan ajeno. No sé, a mí me voló la cabeza y me sensibilizó a niveles que ni puedo explicar y empezar a poner en palabras porque para mí fue realmente un momento muy muy decisivo y muy muy grande para mi vida y como de confiar en mí como persona. Fue realmente sueño muy grande y después de eso la experiencia en sí fue increíble. La escena que más disfruté es la escena que estábamos en esta escena fiesta que todos nos drogan con los hongos estos y fue tan divertido pero porque claro cuando uno está como bajo esta sustancia tenés una libertad de joder y boludear e inventarte un millón de cosas para hacer. O sea, la cantidad de tomas que hicimos con cosas distintas, la que quedó que es la que nos caemos yo me caí, me re malé, me caí al piso sin querer, no fue a propósito. Entonces las tres estamos tentadas de verdad. ¡Oh, Dios mío! ¡Mira! ¿Qué pasa con ti? Cuando estoy tan lejos de casa. Amigos, amigas de Argentina, les invito a ver Revancha allá que ya está en Netflix. Ojalá les guste mucho, realmente se las recomiendo mucho.